Ahí, ahí, uno, una vuelta así junto a la patacoja. No, 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 no. Cuidado, me gusta un uno. ¿Dan más vueltas que el resto? Sí, claro. Dos vueltas, un miembro del equipo no puede tocar el suelo. Lo tenéis que ir debajo de un carácter sin tocar el suelo. Lo tenéis que ir debajo de un carácter sin tocar el suelo. Tenéis que ir a un miembro del equipo y no puede tocar el suelo. ¡Claro! ¡Claro! Las pruebas tenéis que pasar por detrás de los coros y todo el mundo. Aquí ya están. ¡Echa, derecha! ¡A la derecha, a la izquierda! ¡A la derecha, a la izquierda! ¿Allá dónde? ¡Mai no es! ¿Dónde está? ¡Claro! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Claro! ¡Claro! ¿Dónde está? ¡A la izquierda! Gracias.